Un cordial saludo para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Les damos la bienvenida a este panel titulado Marco para la evaluación del pensamiento computacional en la escuela en Colombia. Mi nombre es Maritza Paz, soy líder del componente de consolidación de Coding for Kids. En este proyecto, este es un proyecto producto del convenio entre Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, que tiene por objetivo proporcionar oportunidades de capacitación y recursos para fomentar la enseñanza innovadora y vanguardista en la codificación con un enfoque sensible al género, de tal manera que se promuevan habilidades de pensamiento computacional de docentes y estudiantes de establecimientos educativos del país. En este espacio tenemos dos invitados muy importantes. Así entonces nos acompaña Ana Lorena Molina Castro, ella es ingeniera informática maestranda en didáctica digital con certificado IELTS de la Universidad de Cambridge, 26 años de experiencia como docente de inglés y tecnología, fue docente en la Universidad de Ibagué, la UNAD, el Quindío y Minuto de Dios. Los últimos 15 años ha desempeñado como consultora académica, tallerista, diseñadora instruccional y formadora de docentes en servicio. Trabaja desde el 2019 con el proyecto Coding for Kids en British Council y con el Ministerio de Educación Nacional y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. De igual modo está con nosotros Jairo Cabal, ingeniero de sistemas, especialista en sistemas de telecomunicaciones, con más de 12 años en el sector de la educación, se ha desempeñado como docente del Magisterio de Bolívar en el área de tecnología e informática, hizo parte del Centro de Innovación Regional del Norte como tutor. En el año 2019 hizo parte del grupo de mentores del proyecto Coding for Kids, actualmente es mentor en el componente de consolidación del mismo proyecto. Muchas gracias a los dos por unirse a este evento y quién mejor que ustedes para hablarnos y darnos a conocer el marco para la evaluación del pensamiento computacional. Invitamos desde ya a nuestros asistentes a compartir las preguntas que tengan para nuestros panelistas a través del chat. Al finalizar las intervenciones daremos paso para que puedan ser resueltas por Lorena y Jairo. Así también déjenos sus comentarios con el hashtag El Futuro es Ahora. Empecemos por preguntarle a Lorena entonces. ¿Qué es el marco y de dónde surgió la necesidad de contar como una herramienta como esta? Adelante Lorena. Maritza, muchísimas gracias y un saludo cordial a las personas que nos están acompañando el día de hoy o las que estén viendo después la grabación. ¿De dónde surge? Voy a empezar por contarte eso primero y se están viendo ahí en pantalla en este momento. Surge de que este año, a diferencia de los anteriores, hemos implementado un nuevo componente del proyecto que es el componente de consolidación o de colegios, la estrategia Colegios Coding for Kids como también la llamamos. Y este componente implica unos momentos que son los que estamos viendo aquí en la imagen. Son siete momentos diferentes. Empezamos con un momento inicial que es el momento de diagnóstico. Y en este, pues, el objetivo es que nosotros pudiéramos ver más allá de lo que se ha logrado en la formación, que pudiéramos saber qué es lo que ha estado pasando en las instituciones educativas, porque tenemos profes que fueron formados en 2019, otros en 2020, 2021, 2022 a comienzo de año. Esperamos, por supuesto, cada vez que formamos los docentes, que haya una transferencia, es decir, que los estudiantes se vean impactados positivamente, que empecemos a utilizar de manera efectiva ese conocimiento adquirido en cuanto a cómo desarrollar el pensamiento computacional de los niños y las niñas, que se empiecen a ver implementadas las estrategias en pro de la equidad de género, todas las cosas que han venido aprendiendo nuestros docentes como resultado de este programa de formación. Y dijimos, bueno, ya que vamos a tener estas instituciones educativas, que son 250 instituciones educativas, vamos a ir a cada una de ellas y ver cuál ha sido el impacto. Más allá de lo que pasó con el grupito de 30 estudiantes, tal vez con los que se hizo la formación durante el proceso 2021, durante el proceso 2019, ¿qué sucedió? ¿Se está impactando toda la población estudiantil? ¿Hemos estado llevando los diferentes grados? ¿O el impacto ha sido únicamente un grupo de estudiantes? Entonces queríamos llegar a toda la institución y eso implica dar una mirada mucho más amplia, una mirada a todos los diferentes frentes, al docente o la docente de tecnología, pero también cómo tiene apoyo desde los directivos docentes, con qué recursos cuenta, cuál es la conectividad, qué más saben los demás docentes de la institución al respecto, saben qué es pensamiento computacional, apoyan los procesos desde las diferentes áreas, particularmente los docentes de áreas STEM, hay algún trabajo conjunto que esté llevando a mejorar el desarrollo del pensamiento computacional de los estudiantes. Entonces eso es lo que estábamos viendo ahí en la imagen, en los diferentes momentos, parte con un primer momento que es el de diagnóstico y si miramos ahí en el último, perdón que me confundo con la imagen, si miramos ahí en el último punto, queremos hacer como al cierre, mirar cuál es el impacto de que tengamos una persona dedicada, apoyar a los docentes y a los directivos con este proceso, y encontrar finalmente cómo se acompaña desde los diferentes frentes para que la institución lidere los procesos de desarrollo de pensamiento computacional en su colegio y esperamos en la región y eventualmente se expanda a todo el país, que salgamos de un docente formado a toda una institución muy consolidada al respecto. Entonces con esta necesidad empezamos a hacer esa búsqueda de una herramienta, eso es lo que es el marco, una herramienta, empezamos a preguntarnos cómo hacemos para saber cómo toda la institución contribuye al desarrollo del pensamiento computacional y pues de ahí partimos. Gracias Lore, nos queda muy clara la necesidad que nos comentas en la construcción del marco. Ahora cuéntanos un poco más de qué se trata este marco y cómo se construyó. Claro que sí. Mari, ¿me confirmas porfis? ¿Estás viendo mi pantalla o me confirmas cuando la veas? Es decir... Vale, en este momento ya la vemos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes de contarles en más detalle qué es la herramienta, les voy a contar de dónde viene. Nosotros tenemos el equipo técnico de los aliados del proyecto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC, el British Council como aliados. Tenemos un equipo técnico que analiza qué vamos a hacer. Empezamos por hacer una revisión, por supuesto, de los recursos con los que ya contábamos, cómo hacemos para medir la calidad de un proceso, cómo hacemos para mirar acompañamiento. El British Council tiene extensa experiencia haciendo ese tipo de intervenciones en las instituciones educativas, principalmente en lo que tiene que ver con bilingüismo. Y empezamos a mirar, bueno, nosotros hacemos observación de clase, nosotros hacemos uso de diferentes instrumentos, pero lo que realmente nos ayudó y nos hizo ver como el norte es esto que estamos viendo acá, que es el marco de calidad para la enseñanza de la computación. Este marco salió este año en el Reino Unido. Es producto del NCC que estamos viendo acá. En pantalla dice National Center for Computer Education. Lo que estamos viendo acá es el producto que ellos presentaron este año en la feria BETS de tecnología y, por supuesto, fue la respuesta, digamos, para lo que estábamos buscando que fuera preciso y que pudiéramos adaptar a nuestro contexto. Ustedes están viendo en pantalla una gráfica radial. En esta gráfica hay siete diferentes dimensiones, que son las que se evalúan allá en Inglaterra. Esta entidad, que es una entidad del Reino Unido, lo que hace es mirar cómo podían ellos mirar el proceso justamente que han avanzado de desarrollo de pensamiento computacional y de computación, que es en realidad más que un área, o sea, es mucho más que ofimática, sino cómo desarrollo habilidades para el uso de herramientas informáticas, pero también cómo alfabetizo digitalmente, o sea, cómo llevo a mis estudiantes a proteger su seguridad informática, saber de forma ética cómo referenciar las fuentes que ellos están buscando, a poder tomar de diferentes fuentes y crear un nuevo producto de conocimiento. Y todo esto hace parte de la asignatura de tecnología informática en el Reino Unido, pero pues nosotros estamos unos pasitos detrás. Como podemos imaginarnos, estamos apenas en este proceso de empezar a desarrollar pensamiento computacional hace unos cuatro años. Y lo que estamos viendo, pues como nación, quiero decir, lo que estamos viendo es una herramienta muy sólida, pero que al traerlo a nuestro contexto, está por encima de lo que nosotros podemos mostrar como base o de lo que hemos venido haciendo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Al tener esta herramienta, primero logramos autorización de uso, que eso era muy clave, poder mirar cómo adaptarla y finalmente crear una estrategia que fuera propia. Lo que están viendo en pantalla es nuestro marco de calidad para el desarrollo, la evaluación, la medición del pensamiento computacional. Es un marco de calidad para la enseñanza de computación en general, pero nosotros lo estamos utilizando en el componente de consolidación a fin de mirar con esa visión transversal de las diferentes dimensiones también, cómo se contribuye para que los niños y las niñas desarrollen mejor su pensamiento computacional. Entonces, voy a empezar a contarles un poco más sobre cada una de las ocho dimensiones que tenemos y un poquito de los colores que hay en esta gráfica radial. Entonces, bueno, el sistema de semaforizado creo que nos ayuda a indicar claramente el progreso. Cuando uno ve algo así como en rojo, uno sabe que es un área que tiene o requiere atención urgente porque de pronto no se ha venido desarrollando tanto como se quisiera y que las áreas que ya están en color verde son las áreas en las que ya ha habido un progreso, ya se puede considerar estamos bien. Entonces, eso como para darnos una idea del contexto. En el marco británico, que es nuestro marco de referencia y del que partimos antes de hacer esta adaptación, hay solamente cinco niveles. Ustedes están viendo acá mucho más que cinco niveles. Porque cuando empezamos a decir, bueno, el nivel uno, que dice el nivel uno en el marco británico para cada una de las dimensiones, cuando empezamos a compararlo nos dimos cuenta que nosotros algunas instituciones muy seguramente no estaban en ese nivel uno, sino que estaban por debajo. Entonces, creamos un nivel al que llamamos 1A y creamos un nivel que es el 1B que es el equivalente al nivel uno del marco inglés. Lo mismo hicimos, un espacio de transición entre el nivel 2, al que llamamos 2A, y el nivel 2B, que corresponde al nivel 2 del marco inglés. Y los niveles 3, 4 y 5 los dejamos con las equivalencias y las adaptaciones a nuestro contexto. ¿Por qué digo adaptaciones? Bueno, hay varias razones. La primera es en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido en general, hay pruebas estandarizadas que permiten que los estudiantes certificen sus conocimientos, se llaman como qualifications, y yo puedo certificar lo que sé en cuanto a tecnología. Y eso es casi tan valioso como nuestra prueba de prueba saber al terminar grado 11, sino que aquí son específicas a ciertas asignaturas. Nosotros no tenemos ese tipo de prueba. Un estudiante en grado 9 no puede tomar algo así para certificarlo, entonces es algo que no podíamos incluir en nuestro marco porque no refleja la realidad de nuestro sistema educativo. Por otro lado, hay cosas que sí estamos haciendo. Nosotros tenemos articulación con la media en algunas instituciones, por ejemplo, donde los estudiantes pueden continuar su formación con instituciones como el SENA. Entonces es algo que se puede reflejar. Y además, nosotros como proyecto hemos venido avanzando en formar a los y las docentes en cuanto a estrategias en pro de la equidad de género, estrategias que les permitan saber cómo atender la brecha y cómo contribuir a cerrar la brecha en cuanto al número de niños versus el número de niñas, que suele ser inferior, y para que ambos puedan desarrollar un poco, o sea, de forma más equitativa, las oportunidades que van a poder tener. Eso quiere decir en términos prácticos que nuestras niñas no se queden relegadas, que nuestras niñas que no sientan o no pierdan el interés por las áreas en STEM, particularmente por lo que tiene que ver con pensamiento computacional, sino que están al igual que los niños. Entonces, para hacerlo, les hemos dado muchas herramientas. Y eso no se ha evidenciado en el marco inglés, porque sí hay una dimensión que tiene que ver con equidad, diversidad e inclusión, pero no mencionado específicamente aspectos de género. Por lo tanto, incluimos en una octava dimensión. Entonces, el resultado de lo que ustedes están viendo ahí en pantalla son estas ocho dimensiones, liderazgo y visión, que tiene que ver con el trabajo que los directivos docentes, el consejo académico de las instituciones, todas las instancias superiores del gobierno escolar brindan para apoyar que los y las docentes estén implementando en sus instituciones educativas planes de estudio que orienten no solamente en el uso de herramientas, y como nos decía Andrés en su discurso esta mañana, y no solamente que vayan a ser consumidores de productos tecnológicos, sino que se estén orientando a un futuro en donde ellos también puedan contribuir, donde ellos puedan generar nuevas herramientas. ¿Y cómo se apoya? Pues, por supuesto, no es solamente la bendición de decir, bueno, vaya, háganlos, sino apoyar en cuanto a consecución de recursos, asegurarse de la formación de los docentes, asegurarse de que todos tenemos el mismo discurso y entendemos la importancia, y que la clase de tecnología no pasa a ser algo secundario, de lo que nos podemos deshacer si hay una bandera, o de lo que nos podemos deshacer si hay algún otro evento, ¿no? Entonces, es importante también. Esa es la primera dimensión, liderazgo y visión. Tenemos una segunda dimensión, que es el plan de estudios, que nos podemos imaginar la importancia, ¿no? Porque el plan de estudios como tal, y los que conocemos por lo menos la guía 30 hasta el momento, hasta la fecha, sabemos que no incluye específicamente pensamiento computacional, no tiene referencia, y bueno, la razón de ser es que el término ni siquiera se había acuñado para la época en la que salió esta guía, ¿no? Entonces, pues han pasado varios años, en este momento los planes de estudios de muchas instituciones educativas todavía no contemplan de manera formal la inclusión del pensamiento computacional, al menos en su mayoría, y es algo que ahorita que les muestre resultados, más adelante que seguramente me preguntarás, les podré comentar un poco más sobre ese tema. Tenemos una tercera dimensión que es la de evaluación, dice enseñanza y aprendizaje. Esta dimensión es bien interesante porque se enfoca en el conocimiento técnico, pedagógico, de enseñanza del contenido que los docentes manejan, pero aquí estamos hablando particularmente a los docentes del área de tecnología, ¿cierto? Saben nuestros profesores y nuestras profesoras utilizar actividades desconectadas, conocen la secuencia didáctica, usa, modifica, crea, que se ha pues venido promoviendo en el país desde 2019 de manera formal como una de las secuencias didácticas para desarrollar el pensamiento computacional o no, motivan la metacognición, ¿cierto? Hay muchas estrategias pedagógicas específicas, hay otras como la estrategia pedagógica, por ejemplo, PRIM, que es una secuencia didáctica, ¿cierto? Y cómo están nuestros docentes, qué tanto eso conocen ellos al respecto, qué tanto lo están utilizando, lo incorporan. Entonces aquí es clave que nosotros demos esa mirada así como Zoom a cómo está el conocimiento de los profesores en cuanto al TIPA, cómo han desarrollado esas estrategias pedagógicas con la enseñanza de un contenido en particular, en este caso habríamos hablado no solamente de pensamiento computacional sino de codificación, que están muy de la mano por lo menos en nuestro programa Coding Free Kids. Luego tenemos la cuarta que vemos ahí es desarrollo profesional del personal docente y esta es una mirada más macro, ya no estamos hablando de los profes y las profes de tecnología sino en general. Si yo coge al profe de educación física y le pregunto qué es pensamiento computacional, esperamos que pueda decir, así como pasa en los colegios bilingües, ¿cierto? Que en los colegios bilingües no necesariamente todo el mundo habla inglés, ojalá así fuera, pero en estas instituciones educativas lo que sí nos pasa es que por lo menos todos saben, yo trabajo en un colegio bilingüe, aquí el inglés es muy importante, aquí se está fomentando, se apoya de estas maneras, ¿cierto? Y queremos hacer de alguna manera la correlación con pensamiento computacional, que nuestro profe, nuestra profe de educación física, de música, de arte, de preescolar, todos tengan al menos una idea, pensamiento computacional, ¿qué es eso? ¿Es robótica? ¿Es programación? ¿Eso para qué sirve? Si yo quiero ser artista, ¿esto me sirve? ¿No me sirve? ¿Cierto? Como que todos tengan al menos esa noción inicial y que entiendan cuál es el trabajo que se viene desarrollando desde el área de tecnología informática, pero además de eso, los profes de STEM que ojalá puedan contribuir, ¿cierto? Que se haga una sinergia, porque de verdad, esta es un área que se puede desarrollar de manera conjunta desde diferentes frentes, una habilidad, un conjunto de habilidades, de hecho. Luego llegamos al quinto componente que es el de equidad, diversidad e inclusión, como estaba planteado, también es muy bonito porque es no solamente pensar en cómo adapto mi plan de estudios, por ejemplo, para asegurarme de que todos los niños y las niñas, independientemente de las, si están con condición de discapacidad, si son estudiantes con talentos excepcionales, si son estudiantes que de pronto tienen alguna dificultad para apropiarse del aprendizaje, no sé, estamos hablando de pronto estudiantes que tengan dislexia, estudiantes con hiperactividad y déficit de atención, ¿cierto? ¿Cómo hago algunas adaptaciones en el plan de estudios para asegurarme de que ellos también están involucrados? Si tengo un estudiante sordo, pues tengo un intérprete que lo apoya. Si tengo un estudiante ciego, ¿cómo puedo hacer uso de los lectores en pantalla? ¿Cómo le estoy brindando apoyos que esté registrado en el plan de estudios y que no quede como simplemente a la interpretación de los docentes y a su mayor esfuerzo? Porque yo sé que todos los que somos profes en el corazón nos ponemos y decimos, ¿cómo le ayuda a este estudiante, cierto? Sino que más bien sea una visión que desde la institución se está dando para brindar apoyo y que no se nos queden los niños y las niñas. Luego tenemos proyección en educación terciaria, que es esta vinculación con la etapa siguiente, con la etapa ya de laboral, con la etapa de pronto los que quieran seguir una carrera técnica, tecnológica, profesional o simplemente empezar ya su vida laboral y cómo se hacen vinculaciones, de modo que estamos presentando a los niños y las niñas modelos diversos también, donde podemos presentarles personas, no sé, que ya están elaborando en diferentes frentes, no necesariamente programación, sino que de pronto son artistas de diseño gráfico que hacen uso de herramientas y por supuesto han desarrollado su pensamiento computacional, abogados que siguen la estructura de alguna manera algorítmica cuando están resolviendo sus casos, cierto, cómo nosotros podemos ver en estas proyecciones, impacto en los resultados que tiene ya que ver específicamente con el desarrollo del pensamiento computacional de los y las estudiantes, entonces qué tanto están aprendiendo, qué cambios estamos viendo y ese último componente que es totalmente nuestro, que es el de equidad de género, donde vemos si se están implementando o no las diferentes estrategias que les hemos dado durante la formación. Entonces pues simplemente el recordatorio de los niveles que tenemos ahí en esta sección, cierto, de la banderita de colores y pues más adelante puedo explicarte un poco más cómo han ido los resultados. Muchas gracias Lore y muy interesante, nos hablaste de un referente importante en el Reino Unido, una posterior adaptación al contexto colombiano, lo cual ha implicado un gran trabajo, pero también sin duda se convierte en un reto para todas las instituciones del país. Ahora quedo con un interrogante más. ¿Cómo, con este instrumento que fue lo suficiente, fue suficiente para poder realizar el diagnóstico del estado del pensamiento computacional en las instituciones educativas, que son parte de la estrategia de colegios coding for kids? Bueno Mari, no, no es suficiente simplemente tener algo que te indique dónde vas, necesitamos instrumentos de recolección específicas, tengo una diapositiva siguiente para mostrarles un poquito al respecto, perdón, aquí estamos viéndola, hicimos un set de instrumentos como están viendo ahí en pantalla, fueron diferentes instrumentos que utilizamos, esto fue un trabajo conjunto con la Universidad del Norte y con ACOFI, la Universidad del Norte es nuestro proveedor encargado de todo lo que es la evaluación externa, el monitoreo y la evaluación de los diferentes componentes del proyecto y aquí agradezco muchísimo de verdad el trabajo que hicieron en ayudarnos a pensar cómo íbamos a saber cómo estaba la institución, entonces vimos una mirada desde los diferentes actores, a los estudiantes, a los estudiantes les aplicamos un cuestionario, teníamos las opciones de línea o fotocopia en papel si tocaba, que eso implica pues gastos adicionales y todos sabemos para más tiempo adicional para la digitación y análisis de toda esta información, pero ¿qué tipo de preguntas hacíamos? Queríamos saber diferentes cosas de los estudiantes, primero que todas sus inclinaciones hacia carreras STEM al comienzo de esta intervención, por decirlo así, queríamos saber también cómo están desarrollando su pensamiento computacional, entonces teníamos diferentes preguntas tipo hebras, es decir, preguntas donde dábamos casos específicos para que ellos analizaran utilizando su pensamiento lógico, su pensamiento algorítmico y ya con eso pudieran mostrarnos cómo han logrado estos avances. Tenemos cuestionario para los docentes, también como dijimos queríamos saber toda la planta docente, no solamente él o la profe de tecnología, entonces aquí con el agradecimiento a todos los rectores y rectoras que espero nos estén acompañando en este momento, que nos vean después, por habernos facilitado, por habernos abierto la puerta a sus instituciones y apoyar esta recolección de información que no ha sido nada sencillo, pudimos tomar todos estos datos de los directivos docentes también, porque pues también queremos saber qué tanto se relaciona, creo que nos faltó incluir la revisión del plan de área, del plan de estudios y del PEI, donde miramos si nomás desde la misión y la visión de la institución hay alguna mención a algo como habilidades del siglo XXI, desarrollos del pensamiento lógico, creatividad, algo que nos abriera la puerta y queramos decir, sí, desde ahí se está vinculando el pensamiento computacional y se aterriza el plan de estudios y se evidencian las clases y cuando hacemos observación de clases, pues vamos y vemos que todo esto está pasando. Y obviamente queríamos saber con qué cuentan las instituciones, no solamente qué nos dicen, sino qué hay, qué recursos hay, entonces hicimos un inventario de los computadores, de las tabletas, del software que tenían relacionados, tenían el MakeCode, que es el lenguaje que nosotros utilizamos, estructurado por bloques como parte de las fichas, si de pronto tenían algún otro tipo de programa o recurso, algunas instituciones cuentan con arduinos, algunos, algunas utilizan ejercicios o actividades desconectadas que tienen también a su disposición, entonces pues eso fue todo un conjunto de cosas para poder llegar a encontrarnos dónde ubicarnos en las dimensiones del marco. Perfecto, bueno, ya Lorena nos has comentado lo referente a la creación de los instrumentos de recolección de información y el proceso como tal también de recolección de estos datos. Ahora queremos escuchar a Jairo. Jairo, cuéntanos cómo fue tu experiencia como mentor al hacer la recolección de información para este diagnóstico institucional. Adelante Jairo. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me lo van a escuchar? Sí, te escuchamos ahora. Ok, bien. Primero que todo, buenas tardes Lorena, buenas tardes Marisa y a todas las personas que en este momento se están conectando a esta charla. Bueno, como mentor, bueno, yo me desempeño como mentor de consolidación en la entidad territorial Santa Marta y pues bueno, son las instituciones educativas que ven colaborando desde ya hace más de tres meses. Bueno, en este primer momento, esa experiencia como mentor haciendo la recopilación de esa información del momento número uno que tú mencionas ha sido una experiencia muy chévere, sobre todo teniendo en cuenta que he recibido mucho apoyo de parte de los directivos docentes y eso también ha sido una prenda de garantía para llevar a cabo un buen trabajo y que esa información sea la más veraz posible. Entonces, en ese sentido, pues yo he sido, digamoslo así, beneficiado por ese apoyo que he recibido por parte de los directivos docentes. Asimismo, el compromiso que muestran los docentes para con el desarrollo de las actividades propuestas en el momento número uno. Eso también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eso también motiva al componente de los estudiantes a que desarrollen esas actividades también de manera adecuada. Pues obviamente he encontrado algunos retos, porque sí, sí los he encontrado en este proceso de recopilación de esta información. Digamos que el reto más grande ha sido es que en algunas instituciones educativas, en muchas ocasiones, no se cuenta con conectividad a Internet. Entonces, ha sido un reto que hemos sabido asumir desde el proyecto como tal. También he recibido ese apoyo de parte de las instituciones educativas para poder hacer la recopilación de esta información a pesar de la carencia, de pronto, en su momento de la conectividad. En términos generales, yo podría decir que este momento número uno ha sido exitoso, ¿cierto? Porque he logrado recopilar la mayor cantidad de información, como lo mencionaba la compañera Lorena, de los estudiantes, de los directivos, de los docentes. Esa encuesta para saber, para conocer de primera mano el parque tecnológico que tienen las instituciones educativas también ha sido muy provechosa. Conocer la misión, la visión de la institución educativa, inclusive su plan de estudio del área de tecnología. Pues, en términos generales, exitosamente me ha ido en esta parte. Gracias, Jairo. Me alegra saber que contamos con el apoyo de las instituciones educativas. De hecho, mi siguiente pregunta era precisamente si se logró recopilar toda la información que se necesitaba de las instituciones desde sus diferentes actores. Pero con lo que me comentaste, creo entender que así fue, pese a algunas dificultades que se presentaron, pero se logró llegar a soluciones. Entonces, me alegra saberlo también. Aquí es, Marito. Bueno, Jairo, entendemos también que este proceso no ha sido fácil. De hecho, ha sido un proceso difícil, pero ha sido gratificante de todas maneras y apreciamos totalmente el esfuerzo tuyo y el de los demás mentores y mentores que seguramente nos están escuchando, que han participado en el desarrollo de la estrategia. Bueno, regresamos contigo, Lorena. Y quería preguntarte, ¿quién se encargó del análisis de la información y qué resultados arrojó este ejercicio? Bueno, Maritza, la Universidad del Norte es la encargada del monitoreo y la evaluación. Ellos empezaron a trabajar muy arduamente en tomar toda la información que ascendió a más de 8000 encuestas de estudiantes. Por ejemplo, las observaciones, el análisis de toda la información recolectada de cada uno de los colegios. Estamos hablando de 250 inventarios de instituciones, inventarios en cuanto a recursos. O sea, todo esto que se recolectó y trabajaron en una herramienta y esa herramienta nos arroja los siguientes resultados. Voy a mostrarles una gráfica para que la podamos ver aquí un poco más claramente. Entonces, recordamos el... Ya se está viendo, ¿cierto? Sí, 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 estamos viendo. Gracias. Te recordábamos ya el panorama para los que apenas se están uniendo de pronto. Cada uno de los colores representa los niveles que estamos viendo en pantalla. Entonces, desde el 1A, que es el primer nivel que tenemos, hasta el nivel 5, que es el nivel más alto. Lo que vemos es que en términos generales, ya que estamos viendo la media de las instituciones, dentro de la información recolectada a nivel particular, en las instituciones pudimos haber tenido resultados mejores en algunas de las dimensiones, o de pronto por debajo de la media, pero que estamos viendo en la media de todos los colegios y los establecimientos educativos, es decir, que forman parte de esta estrategia. Y si ustedes se dan cuenta, no más por colorcitos, tenemos algunas dimensiones que quedaron en el 1A, o sea, nuestro nivel más bajito. O sea, aquí tenemos en liderazgo y visión, lo que tiene que ver con el apoyo de directivos docentes, en nivel 1A, en la media, hay instituciones, por supuesto, que están por encima, pero la mayoría, la media quedó aquí. En el plan de estudios nos fue un poco mejor, porque llegamos al 1B. En enseñanza, aprendizaje y evaluación, o sea, el conocimiento de estrategias pedagógicas para la enseñanza, para el desarrollo del pensamiento computacional, también nos quedó ahí en 1B. Hay algunas que se destacaron, el nivel más alto al que nos marcó la agujita que tenemos acá es el nivel 2A, que recordemos las adaptaciones que hacíamos, entonces el nivel 1B es el equivalente al 1 del marco británico, y el nivel 2B es el equivalente al 2 del marco británico, o sea, que aquí estamos entre el 1A, que está por debajo, y entre el 2A, que está por debajo del nivel 2. Entonces, este es nuestro panorama, por lo menos, con este ejercicio de evaluación que hemos hecho, diagnóstica del desarrollo del pensamiento computacional. ¿Cuáles se destacan? El desarrollo profesional docente y el impacto en los resultados, que nos muestra lo que nuestros estudiantes están logrando. No nos sorprende, ¿no? Significa que los profes en general han sido formados, y que los estudiantes tienen un desarrollo, ya sea pesado, por lo menos el desarrollo del pensamiento computacional. Eso es lógico, es congruente con el hecho de que los colegios que seleccionamos para participar en esta estrategia, pues ya contaban con docentes que habían pasado por el proceso de formación, de programación para niños y niñas. Lo que imaginamos, que era también una de nuestras hipótesis iniciales, lo hemos visto comprobado aquí, que los otros aspectos en los que no hemos brindado ese apoyo, pues no han llegado a ese mismo nivel de desarrollo. ¿Cuáles son esos otros? Pues plan de estudios, la proyección en educación terciaria, el de equidad, diversidad e inclusión. Uno que me sorprendió mucho, debo confesarlo, es el de equidad de género, que también quedó en nivel 1A, pero al cual sí le hemos venido trabajando, entonces creemos que es más un tema de que toda la institución esté al tanto, y no solamente iniciativa de los hoy las profes, y también de recordarles a todos nuestros profesores que han participado, y los que están participando, de las estrategias didácticas que tenemos y que podemos aplicar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Uninorte? Esto que estamos viendo acá en pantalla, que es una herramienta interactiva en realidad, no se las doy, no les doy la dirección, porque es que aquí vamos a estar cargando datos todavía, hasta el cierre de todo el proceso, ya podríamos, por ejemplo, compartirla, pero en este momento, la estrategia nos permite entrar y buscar una institución en particular, saber cómo le fue, compararla, y de hecho eso es lo que están haciendo nuestros mentores y mentoras, para presentar los resultados del diagnóstico a los rectores y a las rectoras, y así pues contarles cómo les fue, cómo les fue en comparación con la media, cuáles son las áreas que más atención requieren, y que entre ambos puedan llegar a cuáles son las estrategias que van a implementar, dependiendo de las dimensiones en las que se van a enfocar, pues para aprovechar de esta manera el acompañamiento de nuestros mentores y mentores. Gracias Lorena por lo que nos cuentas, como hemos visto en las gráficas, definitivamente tenemos que seguir promoviendo el uso de estrategias pedagógicas en pro de la equidad de género, que es uno de los puntos que encontramos todavía por trabajar, y también seguir invitando a las instituciones educativas, y hasta que sea una nueva oportunidad para invitar a las instituciones educativas a incluir el pensamiento computacional en sus planes de estudio, especialmente a estas 252 instituciones que estamos acompañando con esta estrategia de consolidación. Así también les recuerdo a la audiencia, no olviden realizar sus preguntas a través del chat, al finalizar vamos a poder conocerlas y nuestros panelistas dar respuesta a ellos, con base a esta información tan interesante que estamos escuchando. Pero bueno Lorena, ¿cómo se apoyan las instituciones educativas para que puedan mejorar sus resultados en las diferentes dimensiones que nos has mencionado? Mari, muchas gracias. Nuevamente voy a compartir, porque es que preparé algunos pantallazos para mostrarles. Lo que estamos viendo en este momento es algo que hemos llamado el banco de estrategias, este banco de estrategias para apoyo al componente de consolidación, tiene 95 estrategias diferentes que se seleccionaron, y apuntan a cada una de las dimensiones. En la primera gráfica vemos que hay algunas columnas en rojito y en verde, y es porque algunas de estas estrategias la apuntan a más de una dimensión, ¿cierto? Ayudan en diferentes sentidos, algunas son muy específicas y solamente apoyan en una dimensión en particular. Entonces, para darles una idea, en este banco de estrategias lo que hicimos fue tomar cada uno de los niveles del marco, tomar cada una de las dimensiones y empezar a mirar qué puede hacer la institución, ¿cierto? Si la institución no está en un nivel 1A, el liderazgo, ¿qué puede hacer? Si está en un nivel 1B, el liderazgo, en enseñanza y aprendizaje, en cada una de las dimensiones, ¿qué puede hacer para ir llegando al nivel siguiente, y al nivel siguiente, y al nivel siguiente, y continuar su proceso? Con la premisa de que en el nivel 5, pues ya no tiene que hacer nada más. O sea, si ya llegó a ese nivel, lo está haciendo todo, y ya esperamos esté liderando, no solamente en su institución, sino en su región. Como ya se vuelva una institución educativa que puede aportarle a las otras, que puede orientarlas para que también vayan en ese proceso de puntear con lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento computacional, y volverse referente. Ojalá que sean en futuras oportunidades como esta, nuestros profesores que participaron en el programa, los directivos docentes, los que compartan sus experiencias, y nos digan, en la institución hicimos esto, y además tenemos esto más para contarles. Pero en este momento, pues, compartimos esas estrategias. De hecho, eso de compartir con otras instituciones, es una de las estrategias que lleva en uno de esos niveles superiores, cuando la institución ha llegado a un avance en cada una de las dimensiones. Entonces, a la derecha, en la imagen, estamos viendo una tablita donde dice, bueno, hay unos códigos, cada una de estas estrategias está codificada, pues, para que sea más fácil de ubicar. Y lo que hicimos fue, primero que todo, crear el banco, que fue un trabajo bastante arduo, validarlo, por supuesto, compartiéndolo con nuestros aliados estratégicos también, y luego formar a nuestros mentores y mentoras como Jairo, el día de hoy que nos acompaña, ¿cierto? Para que ellos supieran, y ellos ya pudieran empezar de manera autónoma a ingresar en la herramienta que nos preparó mi norte, descargar la gráfica que corresponde al diagnóstico de la institución, de las instituciones que ellos acompañan, y luego puedan decir, así con ese mapa, oh, la media de la institución está aquí, la institución está aquí, y está por debajo de la media en esta dimensión, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, en plan de estudios, o vamos a trabajar, por ejemplo, si mi institución se está quedando un poquito con lo que tiene que ver con enseñanza y aprendizaje, ¿qué podemos hacer? Vienen y consultan el banco, encuentran diferentes estrategias, y le des que las puedan acordar, mediar, ¿cierto? Con los directivos docentes, con el rector, con la rectora, como cabezas de la institución, para decir, listo, esto es lo que nosotros proponemos, estamos de acuerdo y lo vamos a trabajar. Esta es una de las herramientas. Pero además tenemos otras. Tenemos nuestra caja de herramientas de género, que tiene estrategias pedagógicas específicas, y que hace recorderis de cositas que los profes ya vieron en la formación. Cosas como, por ejemplo, que utilicemos un lenguaje inclusivo. Ustedes han notado que decimos los mentores y las mentoras, los niños y las niñas, los profesores y las profesoras, ¿cierto? Acá la idea es que sientan esa representación, pero esa es solo una de las cosas, ¿cierto? Pero hay otras, como promover el liderazgo femenino, dar igualdad de oportunidades en el sentido de asegurarnos de que tanto los niños como las niñas participan, responden las preguntas, ¿cierto? Y hay muchas otras ideas que se encuentran ahí en la caja de herramientas. Tenemos una página web que es codingforkids.mintic.gov.co, el QR por si quieren utilizar el lector y llegar a esta página, desde donde van a encontrar recursos descargables, como el que tenemos en la mitad, que se llama Orientaciones para la articulación del pensamiento computacional con el plan de estudios de matemáticas, en virtud de que la prueba PISA en matemáticas incluye un componente que se relaciona con pensamiento computacional, pero cuando ustedes lo vean, van a encontrar, por ejemplo, una tablita donde están mapeadas las fichas del programa, las fichas que hemos dado. Si una institución educativa no tiene otro recurso, no ha podido arrancar, va a poder descargar este documento, va a poder descargar las fichas que ya están ahí. Invitación para todos los que no son de consolidación, pero quieren aprovechar los recursos que estamos poniendo a disposición del país. Y la idea es que puedan ingresar además y puedan mirar cómo pueden articularlas, desde grado quinto de primaria o sexto hacia grado 11, y cómo poquito a poco pueden empezar a desarrollar el pensamiento computacional de sus estudiantes. Y nuestra herramienta principal son los mentores y las mentores que están yendo, ¿cierto? Son ese apoyo, son la línea de ayuda. Jairo nos puede ampliar mucho más, por supuesto, sobre lo que ha venido haciendo, pero básicamente queremos que los colegios que forman parte de esta estrategia puedan decir, no aquí vinieron y me hicieron evaluación y luego me dejaron solo, no, sino aquí vinieron, hicieron un diagnóstico, me contaron cómo íbamos, luego acordamos unas estrategias, tenía alguien a quien preguntarle, pudimos hacer un evento para mostrar los proyectos que están trabajando los estudiantes, mis estudiantes pudieron ir y presentarse en la competencia regional de programación, salimos seleccionados y ahora nos ganamos esto. Entonces, que tengan siempre alguien de consulta, alguien de confianza, a quien puedan comentarle las cosas, que es otro par, que es una persona que tiene mucha experiencia en el área y que además de eso, pues cuenta con el respaldo de todo el programa. Eso por contarles algunas de las cositas que hemos hecho para darle apoyo a estas instituciones educativas y que puedan ver, por supuesto, avance al terminar. Gracias, Lorena. Mencionaste muchas cosas interesantes. A ver, voy a tratar de decir cuáles fueron para que nos quede a todos muy claro. Primero, hablaste de un banco de estrategias que tiene, recuérdame el número, Lorena. 95 estrategias disponibles para las instituciones educativas. Pues nos hablaste de una caja de herramientas de género. También disponible un documento de orientaciones para la articulación del pensamiento computacional con áreas como matemáticas. Y finalmente nos hablaste de una página web llamado Colegios Coding for Kids, a los cuales también tiene una cantidad de recursos y pueden tener acceso. Entonces, ¿se me pasó algo más o los dije? ¿Son cuatro? Está perfecto, ¿no, Marisa? Es un muy buen resumen. En la página hay muchas cositas más, eso sí. Exactamente. Bueno, entonces quedamos con muchas herramientas que se han construido y se han puesto a disposición de las instituciones educativas. Bueno, ahora sí, ya lo que Lorena nos contó, me gustaría escuchar a Jairo y ya preguntarle a él cómo fue para él la experiencia de hacer uso de este banco de estrategias para poder crear el plan de acompañamiento institucional. Bueno, Marisa, de verdad que con las capacitaciones que nos han brindado desde el programa, lideradas por Lorena, pues ese proceso de utilización de ese banco de estrategias ha sido bastante sencillo. Porque, entre otras cosas, el diseño del banco de estrategias, como viene diseñado, es bastante intuitivo y permite fácilmente identificar las estrategias, digamoslo así, que son más ajustadas a los contextos de esas instituciones educativas que nosotros estamos haciendo ese acompañamiento, como tú bien lo mencionas. Por lo que considero que ha sido una de las herramientas más sencillas y de mayor utilidad para poder construir esos planes de acompañamiento institucionales, Marisa. Muchas gracias, Jairo. Y cuéntame, cuéntanos a todos cómo recibieron este plan las instituciones educativas. ¿Cómo los has visto cuando se llevan las instituciones educativas estas herramientas y estos planes de acompañamiento? Sabes que me he llevado una muy buena impresión sobre todo que cuando uno socializa le da a conocer, pues, a los directivos docentes en el estado en el que se encuentran las instituciones educativas con respecto al marco que bien no socializa ahorita lo es. Pues, bueno, eso le genera, digamoslo así, una expectativa, porque ellos consideran que ellos pueden mejorar. ¿Ya? Y en ese sentido, la socialización de ese banco de estrategias, de ese plan de acompañamiento institucional, me ha dejado un buen sabor de boca. Te digo, ¿por qué? Porque los rectores, a pesar de que uno le ofrece unas cuantas estrategias, ellos nos dicen, ¿pero por qué no me compartes y me dejas todas las estrategias? Y yo, paulatinamente, voy a ir implementándolas una a una. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo todas esas ocho dimensiones, yo las quiero fortalecer. Entonces, déjamelo y yo lo estudio, yo lo miro bien, déjame el marco, déjame la definición de cómo se trabaja cada estrategia. Entonces, eso para mí ha sido, digámoslo así, de gran satisfacción porque el encuentro se ha podido en todo momento y lo encuentro porque los directivos docentes le quieren poner alma y corazón a este tema. Tampoco me puedo olvidar de los líderes de informática que son también los profesores que se han puesto, como uno dice, la 10 para trabajar en el proyecto y hemos logrado, pues por lo menos en la entidad territorial de Santa Marta, que esos planes de acompañamiento institucionales sean aceptados y avalados por parte de los directivos de la salud. Muchas gracias, Jairo. Entonces, ya con esta explicación y esta información que ustedes nos han dado, les voy a agradecer a los dos invitados y también por toda la información y a nuestros asistentes los voy a invitar a que compartan sus preguntas que tengan para nuestros panelistas. Así que, Lore y Jairo, voy a a continuación a formularles algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Entonces, voy a empezar en el chat. Tengo a Sergio Cardona que nos ha hecho algunas preguntas para ustedes. Dice, ¿el marco está planteado, está enfocado específicamente solo a los docentes? Bueno, Mari, creo que voy a contestar esa pregunta yo, si te parece. El marco no está planteado únicamente para los docentes. Como bien lo decía Jairo, de hecho, está desde la visión de los directivos docentes, ¿cierto? Porque es que desde ahí que partimos, tenemos diferentes dimensiones, una de ellas se enfoca específicamente en los estudiantes, entonces también permite ver como los diferentes frentes, ¿no? Primero que todo, ¿qué se hace desde la parte de directivos docentes? ¿Cómo se brinda apoyo? Una sección es el plan de estudios, únicamente plan de estudios, está la sección de los docentes vista desde dos frentes, una, oportunidades de desarrollo profesional y otra conocimiento técnico y pedagógico específico, luego viene la parte de los estudiantes y hay otras que involucran a toda la institución, como lo de equidad, diversidad e inclusión, ¿no? ¿Qué tan representativa la diversidad es, por ejemplo, si yo voy a mirar el club de robótica de la institución? Hay niños que sean de todas las poblaciones, tengo estudiantes de pronto siendo institución educativa, hay personas que sean del grupo étnico, de pronto que sean desplazados, de pronto que tengan condición de discapacidad, ¿están todos siendo representados ahí? ¿o está un grupito nomás siendo priorizado o favorecido con estas estrategias? Entonces, es una mirada institucional, por eso lo buscamos, porque es más allá del docente, la atención al docente la hemos brindado con formación, pero el marco quiere ir a una visión mucho más transversal. Gracias, Lore. Bueno, también el profesor Sergio está interesado en los estudiantes y cómo el plan se relaciona. También nos dice desde la estrategia, Podding for Kids, ¿cómo se ha planteado la evaluación del desarrollo del pensamiento computacional de los estudiantes? Bueno, nuevamente contesto, o si no quiere complementar algo, bienvenido. Bueno, desde el programa nosotros hacemos o proponemos que la evaluación del pensamiento computacional que aplicamos, por ejemplo, en este caso como pre-test y post-test, como entrada inicial y como diagnóstico de salida, apunta a mirar varias cosas. Una es el sentido de autoeficacia de los estudiantes en tanto tecnológico como en cuanto a pensamiento computacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me siento capaz de? ¿Me siento capaz de solucionar un problema? ¿Me siento capaz de programar algo? ¿Me siento capaz de hacer uso del computador y de las herramientas? Por ejemplo, la microbit, ¿cierto? De otros dispositivos tecnológicos. Entonces, es uno, ¿cómo se siente ese aspecto? Y segundo, comprobemos. Entonces, tenemos diferentes tipos de preguntas. En este instrumento tenemos algunas preguntas que son conceptuales. Por ejemplo, un bucle S y le presentamos varias opciones para que ellos puedan relacionar con lo que han aprendido en cuanto al uso de repeticiones o iteraciones en la programación o en la resolución de problemas. Y tenemos otros que son ejercicios prácticos de aplicación donde tenemos, no sé, una pregunta tipo Weberas, para los que no lo conocen. Weberas es una competencia internacional, es una prueba que permite evaluar o medir el nivel de desarrollo de pensamiento computacional de niños y niñas y pues están más de 40 países. Colombia también empezó, bueno, gracias a FED, SOF, esos arreglos que se han hecho por ese lado, pero ya también está en el país. En nuestra prueba tenemos preguntas de ese tipo, preguntas donde tenemos, por ejemplo, hamburguesas con diferentes elementos, simplemente por darles una idea y no les decimos cuáles son los elementos, sino que les ponemos varias figuritas y luego le decimos, analiza, cuál es la que tiene los elementos A y F, por ejemplo. Y ellos van a tener que mirar y hacer uso de su pensamiento lógico, hacer uso de su capacidad de abstracción, hacer uso de su oportunidad o habilidad para depurar y decir, no, esto como que está mal, esto sí funciona, ¿cierto? Utilizar esas subhabilidades para responder. Entonces, son como esos tres elementos principales los que trabajamos en la evaluación. Gracias, Lorena. Bueno, esa pregunta creo que está más enfocada para Jairo. ¿Qué estrategias se utilizaron para acompañar a las instituciones educativas y motivarles a que se movilicen hacia el logro de mejores resultados? ...unos talleres sobre pensamiento computacional en el aula, buscando la manera de que los docentes conozcan de primera mano de qué se trata el pensamiento computacional, ¿cierto? Pero solamente que se trata el pensamiento computacional, si es un también que conozcan de primera mano cuáles son sus habilidades y sus habilidades. Asimismo, hemos venido también trabajando una serie de talleres que nosotros le llamamos talleres conectados y talleres desconectados. Los talleres desconectados quieren como fin mostrarle al docente que se pueden hacer talleres de pensamiento computacional pensados solamente en el concepto abstrayéndonos de artefacto tecnológico. Es decir, nosotros podemos diseñar actividades de pensamiento computacional sin necesidad de una pantalla, ¿cierto? Eso también le muestra al docente de que el pensamiento computacional lo puede utilizar desde los primeros niveles, desde la básica primaria en adelante. También hemos venido trabajando talleres en tipos conectados. Estos talleres lo que buscan es mostrar las bondades pedagógicas que tiene el uso dentro de las instituciones educativas, dentro del aula para tener más específicos. Hemos querido desarrollar estos talleres con tal fin de que el docente, por así decirlo, se enamore del pensamiento computacional y lo lleve hasta su aula. Esa ha sido la estrategia que hemos venido utilizando con nuestras instituciones educativas. Muchas gracias, Jair. Bueno, aquí hay otra pregunta de Marta Bonilla. Dice, ¿hay algún avance relacionado con la inclusión del pensamiento computacional en el currículo? Loren, nos colaboras con la respuesta. Bueno, los casos son muy particulares de las instituciones educativas que participan en la estrategia Colegios Jorio y Frequencia. Lo que encontramos en la media, si recuerdas la gráfica, es que estamos en un estadio 1B, es decir, como país, pero refiriéndome específicamente a esta muestra, estas instituciones, estamos en el nivel 1, si lo comparamos con países como el Reino Unido, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, significa que hay mucho por hacer, pero cuando vamos a mirar la foto específica de algunas instituciones, encontramos que hay instituciones que van más allá, algunas han llegado incluso hasta el nivel 3, si no estoy mal, es decir, que han logrado incorporar el pensamiento computacional ya de una forma, de manera formal, no solamente como empecemos con las fichas o cojamos este grupo, o tal vez probemos con un semillero de robótica.